Vive en el medio Ella misma lo describe así Un pie en el mundo de los que ven Y el otro en el mundo de los ciegos De hecho, escribió un libro titulado Mirando desde la frontera Su vida tuvo una constante La necesidad de adaptarse Y la voluntad y el esfuerzo para lograrlo Mariana Romano es ciega de un ojo Y en el otro tiene baja visión Con su bastón rojo Recorrió los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras Hasta recibirse de licenciada en letras Pero el camino no fue siempre fácil Es difícil estar o no estar en realidad Dentro completamente del mundo de los que ven Y tampoco estar completamente dentro del mundo de los que son ciegos Entonces, es como que uno tiene elementos de los dos mundos Y tiene que saber cómo complementar esos dos elementos El primer año de carrera fue a la facultad Acompañada de su madre Silvia López Para ubicarse en el espacio Reconocer el camino hasta las aulas E identificar las rampas y escalones Y varias veces, según cuenta, se cayó Después del primer año decidió ir sola Para poder socializar Y tener la experiencia universitaria que advertían sus compañeros Me fui como adecuando Porque no quería que Sentía que yo tenía que adecuarme a esa facultad Porque yo iba a estar ahí, no sé, mínimo cinco años Entonces, iba a tener que conocerla Y también me iba a facilitar Relacionarme con mis compañeros y compañeras Y con los docentes Así que, bueno, como que poco a poco Fui, no sé, explorando Quizá en pequeños pasos Bueno, a ver, por ejemplo En el caso de cómo conocer la facultad Bueno, a ver qué Estamos en el aula tanto Bueno, cuál es el aula que está al lado Bueno, dónde está el baño más cercano Bueno, cosas así Pequeñas exploraciones Y bueno, y así hasta que, bueno, fui Bueno, ella se fue como retirando poco a poco Hasta donde saben en la facultad Es la primera en recibirse en esta unidad académica Con su condición Reconoce que más allá de ese bastón rojo Que le permite moverse Tuvo muchos otros Su familia, compañeros y docentes Que facilitaron su trayectoria académica Ayudándola a adaptar el material bibliográfico A veces también los mismos docentes de la facultad Me facilitaban textos que ellos habían escrito en computador Entonces ya lo tenían digitalizado Otras veces los textos eran muy difíciles De que estén circulando por internet Entonces había que hacer lo que hace todo el mundo Que es ir a biblioteca Sacarle fotocopia a ese libro Porque biblioteca, bueno, no te lo prestan a los libros muchas veces Entonces tenés que ir a sacarle fotocopia De ahí alguien me lo tenía que leer O si no, tenía que digitalizarlo En una dependencia de la universidad Que se llama PRODIS, que es el programa de la discapacidad Que ahí también realizaban digitalizaciones Para personas con discapacidad Que estudiaban en la universidad Si bien su camino no fue sencillo Busca que para otros Esa trayectoria sea más fácil Para Mariana hablar de accesibilidad Es fundamental Y hoy trabaja con ese espíritu En la Facultad de Filosofía y Letras De la UNT Hay que seguir trabajando Ahora estamos en Filosofía y Letras Estamos armando una comisión de accesibilidad Justamente para que estas cosas que quedan pendientes Ya las tratemos de proyectar Y de que sean una realidad Estas cosas que quedan pendientes De que la facultad sea inclusiva Bueno, es una comisión donde trabajamos alumnos Bueno, yo ya no soy alumna Pero bueno, digamos alumnos Algunos docentes también y no docentes Y bueno, cada uno desde su punto de vista Va aportando Qué es lo que le debería Qué es lo que le faltaría a la facultad Y en qué se debería trabajar para la accesibilidad